Comienza con noticias de la América que ya está en Estados Unidos para enfrentar en juego amistoso a River Plate. En la memoria de los americanos está la goleada River Plate en el Pascual Guerrero en mayo de 2003. Luego de 13 años los Diablos Rojos viajaron hoy a Estados Unidos para volverse a enfrentar al conjunto millonario. Para seguir creciendo o haciendo crecer la imagen del club obviamente, es un partido que nos invitan de nuevo a Estados Unidos, o sea que quiere decir que las cosas en América se vienen haciendo bien y bueno ojalá que sea ya costumbre ese tipo de cosas. Para el renovado América el juego amistoso ante River Plate se convierte en el resurgimiento internacional del equipo. Una meta clara, mucho compromiso, con mucha fe de este ascenso, entonces como te digo esto nos va a servir para medir carga y ver cómo estamos. En la historia por Copa Libertadores América suma dos triunfos y cuatro derrotas ante River Plate, entre ellas las dos finales del 86 y 96. Bueno hoy es otra historia, es un partido nuevo y como tal vamos a flotarlo de la mejor manera posible, lo más serio posible que podamos y que estemos en el campo de juego con las ideas que hemos propuesto. Este sábado en el Locker Stadium de la Florida jugarán América y Estados Unidos a las 6 de la tarde. ¡Gracias!